Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver un ejercicio que se puso en años anteriores en la asignatura de técnicas y procesos del ciclo de mantenimiento en el que consistía en calcular una serie de datos del radiador necesario para proteger a un elemento regulador de tensión, en este caso el LM317. Antes de empezar con la resolución de este ejercicio vamos a repasar algunos conceptos que necesitamos. El primer concepto que vamos a repasar es la fórmula que debemos emplear para resolver este tipo de problemas y la fórmula consiste en lo siguiente. Bien, vamos a utilizar un pincel aquí y vamos a poner la fórmula. La potencia que va a disipar el elemento, que se calcula con la diferencia de temperaturas entre la unión y el ambiente, dividido entre la resistencia térmica que hay entre la unión y el ambiente. Esa resistencia puede que sea que en algunos casos, en el caso de que necesitemos radiador, pues se va a dividir en varios elementos. Primero existirá una resistencia entre la unión y la cápsula, después puede haber una resistencia entre la cápsula y el radiador, y después habrá otra resistencia entre el radiador y el ambiente. Si representamos gráficamente esto en una especie de circuito, podemos señalar aquí una resistencia térmica, si esto es la unión, y aquí habrá una temperatura determinada de la unión. Aquí habrá una resistencia entre la unión y la cápsula, si este punto lo consideramos que es la cápsula, también estará asociado con una temperatura que alcanzará la cápsula, después habrá una resistencia térmica entre la cápsula y el radiador, y después, por último, habrá una resistencia entre, aquí falta la R, una resistencia, esto sería el radiador, y para finalizar terminaríamos en el ambiente. Vamos a considerar siempre una temperatura del ambiente cercana a 25 grados centígrados. Vale, y esta resistencia sería la de radiador ambiente. La suma de estas resistencias la tenemos que colocar en el denominador, y en el numerador vamos a colocar la diferencia de temperaturas. Bien, ¿qué datos tenemos en este ejercicio? Vamos a ver, vamos a reducir esto, y vamos a ver dónde tenemos nuestro ejercicio, lo tenemos aquí. Datos que conocemos, vale, datos que nos proporciona. Lo primero que nos dan, evidentemente, es datos del catálogo, y tenemos aquí que la temperatura de la unión máxima es 125, pero la temperatura a la que nosotros vamos a trabajar, o sea, que va a ser más pequeña para que el elemento dure más tiempo, pues vamos a hacerlo trabajar a 75 grados. Es decir, la máxima de la unión, según el catálogo, son 125 grados centígrados, y nosotros lo vamos a hacer trabajar a 75 grados centígrados. Vale, ya tenemos este dato de la fórmula que vamos a colocar como 75 grados. Después tenemos la temperatura del ambiente, que como hemos comentado, pues la vamos a asignar siempre alrededor de 25 grados centígrados. Luego ya tenemos fijado el numerador. Bien, el siguiente dato que nos dan, indirecto, es la potencia que va a disipar el elemento. Nos dicen que la tensión en la entrada va a ser 10 voltios. Sabéis que el LM317 tiene una patilla de entrada, una patilla de salida, y después una patilla, digamos, de control. El consumo que va a tener esta patilla de control es muy pequeño comparado con el resto del elemento, por lo tanto nos vamos a fijar solamente en la V de entrada y en la V de salida, y también nos dan como dato que tenemos una resistencia de carga de 8 ohmios. Luego lo primero que vamos a hacer es, simplemente utilizando la ley de Ohm, pues calcular la potencia que va a disipar este elemento. Para calcular la potencia, ya lo sabéis, la potencia es V por I, y por lo tanto tenemos que calcularlo multiplicando la tensión que va a caer en el elemento si en la entrada hay 10 voltios y en la salida tenemos 4 voltios, pues la diferencia exactamente entre la tensión de entrada y menos la tensión de salida y la corriente, ¿cómo la calculamos? Pues también con la ley de Ohm. Si tenemos la tensión de salida dividido entre 8 ohmios será la corriente que va a pasar por la carga. Bien, pues ya lo tenemos. Vamos a hacer los cálculos. Potencia será igual a 10 menos 4, que son 6, y aquí la tensión de salida son 4 voltios dividido entre 8, que es un medio. Es decir, que teníamos 6 dividido entre 2, ponemos que la potencia a disipar son 3 vatios. Bien, ya tenemos esta potencia de aquí. Tenemos el numerador completo, porque también tenemos TA y lo que vamos a despejar es la resistencia unión ambiente. Para despejar en una fórmula pues tenemos que pasar resistencia que está dividiendo multiplicando y la potencia que se queda multiplicando pasa dividiendo. Por lo tanto, la fórmula despejada sería TJ menos TA partido de potencia. TJ menos TA ya lo sabemos son 75 por un lado menos 25 por el otro y la potencia hemos calculado ya que son 3 vatios. Por lo tanto, ponemos 50 dividido entre 3. Esto aproximadamente lo podemos hacer en una falta calculadora 50 entre 3 pues tendremos 1 aquí son 2 20 aproximadamente casi 17 7 por 3 21 podemos poner que sean 17 y las unidades serían grados centígrados vatios. Eso en el caso de que tuviéramos una resistencia un un ambiente de este tipo. Pero es que resulta que en el mismo ejercicio nos están diciendo que la resistencia unión ambiente son 50 grados vatios. ¿Qué significa eso? Que deberemos reducirla con a 17 grados centígrados vatios si queremos que eso funcione. Es decir que necesariamente vamos a tener que utilizar radiador. ¿Cómo podemos estar convencidos de esto de una manera más sencilla? Vale pues vamos a ver qué temperatura alcanzará la unión si yo dejo una potencia de aquí y dejo la resistencia unión ambiente sin colocar radiador. ¿Cómo lo hacemos? Pues vale vamos a colocar aquí temperatura de la unión que si hacemos operaciones será potencia por la resistencia unión ambiente que nos han dado que son 50 más la temperatura del ambiente. Si yo pongo los datos que conozco tres la resistencia unión ambiente que nos ha dado el catálogo son 50 y la temperatura ambiente van a ser 25 es decir que alcanzaríamos la friolera de 150 más 25 175 grados centígrados por lo tanto como veis se pasa mucho de lo que nos dan como máxima. Por lo tanto necesariamente voy a tener que reducir esa resistencia unión ambiente colocando un radiador que me permitirá que este denominador sea más pequeño y por lo tanto pueda disipar los tres vatios que me exige el circuito. Bien ahora lo siguiente que pide el ejercicio es que ya hemos justificado que necesitamos radiador pues ahora nos pide que calculemos las características de este radiador es decir que radiador tendremos que ir a comprar cuando vayamos a la tienda y para eso necesitamos proporcionarle a esa tienda o elegir de ese catálogo de radiadores alguno que tenga una resistencia radiador ambiente menor a la que calculemos. Bien ¿Qué datos necesito para poder seguir? Pues necesito calcular o descomponer esta resistencia en un ambiente en las resistencias de que se compone como veis es una especie de circuito serie y por lo tanto las resistencias se van a sumar. Bien para despejar un poco el asunto lo que voy a hacer es limpiar a ver si voy a limpiar no sé si coger esto o hay alguna opción a ver no sé si hay creo que es control Z vamos a ver sí lo que pasa es que no sé si limpiará todo o no así que lo que voy a hacer es coger el borrador no esto es muy pequeño yo creo que casi lo mejor es poner uno nuevo vamos a descartar y voy a poner voy a ver a ver si lo encuentro hace tiempo que no grabo un vídeo y prácticamente de no utilizarlo uno se olvida aquí está vale vamos a poner la fórmula de la potencia vamos a esto ahora a ver si selecciono esto bien ahí está no no está que ha pasado aquí ahí potencia es igual a temperatura de la unión menos temperatura ambiente y ponemos la resistencia pero detallada es decir la resistencia unión cápsula más la resistencia cápsula radiador más la resistencia radiador ambiente este es el dato que nos piden vamos a ver si conocemos todo lo demás la potencia sí que la conocíamos porque eran 3 vatios eso es correcto la temperatura de la unión a la que vamos a hacerlo trabajar es 75 para darle un margen la máxima sabemos que son 125 la temperatura del ambiente también vamos a fijarla a 25 grados y vamos a ver si conocemos la resistencia unión cápsula la tenéis aquí resistencia unión cápsula es de 4 grados centígrado vatio esa la conocemos y después tenemos aquí la resistencia de cápsula radiador que también nos la proporciona y es 0,5 grados vatio es decir 0,5 grados vatio y aquí nos queda la única incógnita que es la resistencia gradador ambiente vale ahora se trata de despejar esta incógnita vale esto a veces trae dificultades yo en el caso de que no os manejéis matemáticamente muy bien lo que haría sería hacerlo por partes primero el denominador hay que pasarlo multiplicando todo él a el otro término lo tenemos aquí así ya podemos hacer la operación muy sencilla 75 menos 25 que es 50 la siguiente paso sería pasar el 3 el 3 pasa al otro lado evidentemente como está multiplicando pasa dividiendo 50 partido de 3 que habíamos quedado que era aproximadamente 17 y entonces la resistencia en el radiador ambiente pues será aproximadamente vamos a poner aproximadamente aquí 17 menos 4 menos 0,5 es decir 17 menos 4 13 menos 0,5 12,5 12,5 con que unidades pues con grado centígrado vatio esas unidades de la resistencia térmica que significan pues significa que por cada vatio que vaya a disipar el elemento va a aumentarse la temperatura en 12,5 grados cuanto más pequeñita sea la resistencia térmica mejor ¿por qué? porque mejor transmite el calor y por lo tanto para una misma potencia el aumento de temperatura es menor bien y también creo que nos piden en el ejercicio que calculemos es decir esta ya la tendríamos calculada serían 12,5 y nos piden también que calculemos la temperatura que va a alcanzar alrededor y la temperatura que va a alcanzar la cápsula bien eso lo podemos hacer de varias maneras vamos a hacerlo vamos a colocar el circuito gráficamente tendremos aquí la temperatura del ambiente tenemos aquí una resistencia que es la resistencia que va de la cápsula a el ambiente o sea radiador ambiente perdón también tenemos una resistencia que es la resistencia de la cápsula al radiador luego aquí evidentemente está el radiador luego ahí alcanzará una temperatura al radiador en este punto tenemos la cápsula también alcanzará una temperatura esa cápsula y después tenemos la resistencia que va entre la unión y la cápsula por lo tanto la unión está aquí abajo y también alcanza una temperatura determinada sabemos que la temperatura de la unión va a ser 75 grados porque lo hemos calculado así y también sabemos que la temperatura del ambiente es 25 porque la hemos fijado a 25 grados bien nos falta por calcular estas dos temperaturas intermedias y eso lo podemos hacer lo voy a hacer de dos maneras para que veáis que se puede comprobar en los ejercicios que salgan en el examen se puede comprobar en los dos sentidos y tiene que dar el mismo resultado aproximadamente vamos a empezar con la temperatura de la cápsula la forma más sencilla de calcular la temperatura de la cápsula es ver cuánta qué diferencia de temperaturas va a haber dependiendo de esta resistencia y cómo lo hago eso bien pues fijaros la resistencia a unión cápsula la resistencia a unión cápsula que en unidades son los grados centígrados que se aumentan o se disminuyen en este caso por los vatios evidentemente los vatios los hemos calculado aquí y son tres vatios quiere decir que esta resistencia lo que lo que nos proporciona porque ese dato lo tenemos es los grados que van a ser diferentes es decir la diferencia de grados que hay entre la unión y la cápsula por vatio disipado bien la resistencia a unión cápsula que nos dan como dato era cuatro grados vatio es decir que eso significa que va a aumentar la temperatura cuatro grados bueno en este caso como vamos hacia arriba va a disminuir la temperatura cuatro grados centígrado vatio por cada por cada vatio va a disminuir cuatro grados si tenemos que hay una temperatura perdón una potencia disipada de tres vatios pues hacemos fácilmente la multiplicación y vemos que eso nos provoca una pérdida de cuatro por tres doce grados centígrados si ponemos las unidades se verá más claro cuatro grados centígrados vatio por tres vatios este está en el denominador este está en el numerador se van y el resultado son doce grados centígrados vale pues si tenemos setenta y cinco grados aquí aquí en la temperatura de la cápsula tiene que ser doce grados menor por lo tanto tenemos que tener pues sesenta y cinco si fueran diez pues sesenta y tres grados centígrados para comprobar que esto lo hemos hecho bien vamos a borrar a ver si tenemos posibilidad de borrar lo que aquí no tenemos posibilidad de borrar vale voy a mover esto para arriba y vamos a hacer el mismo cálculo pero con vamos a ver así vamos a hacer el mismo cálculo pero yendo hacia abajo es decir empezando con la temperatura del ambiente para poder hacer el mismo cálculo tengo dos resistencias en serie tengo la resistencia radiador ambiente más la resistencia de la cálula radiador es decir que del radiador al ambiente tengo que pasar por dos resistencias esas dos resistencias la hemos calculado ya eran cero coma cinco era la cálula radiador que nos habían dado cero coma cinco grado centígrado vatio y también tenemos aquí la radiador ambiente que la hemos calculado y nos había salido doce coma cinco grados pues lo ponemos doce coma cinco grados centígrado vatio eso significa que la resistencia en común son trece grados centígrado vatio es decir en este caso como vamos hacia abajo va a aumentar la temperatura trece grados cada vatio como resulta que tenemos una potencia disipar de tres vatios pues tenemos que tres vatios lo multiplico por los trece grados centígrado vatio que tenemos de resistencia y nos da tres por tres nueve treinta y nueve grados centígrados de diferencia si a esos treinta y nueve le sumo los veinticinco pues me va a salir cuatro tres cinco y una seis sesenta y grados centígrados vatio hay una pequeña diferencia en el cálculo fijaros que en un caso nos ha dado sesenta y tres y en otro sesenta y cuatro porque hay que tener en cuenta de que no hemos cogido todos los decimales de acuerdo es decir cuando hemos hecho las operaciones pues hemos fijado aquí vamos a verlo hemos fijado aquí cincuenta partido de tres que no son exactamente diecisiete sino que si hacemos la operación exacta por cincuenta entre tres pues son uno aquí tenemos dos veinte serían dieciséis dieciséis nos daría dos aquí también y volvíamos serían dieciséis con seis hemos es decir hemos aproximado esos dieciséis con seis que hemos calculado aquí en lugar de los diecisiete es decir por ese desprecio de decimales pues nos sale una pequeña diferencia pero que si cogiéramos todos los decimales saldría exactamente podemos hacer también la temperatura del radiador de dos formas yendo hacia abajo es decir partiendo de la temperatura de ambiente y con la resistencia radiador ambiente es decir hacer ese cálculo o yendo hacia arriba en el caso en el caso de que no queráis hacer la comprobación y queréis hacerlo rápido siempre elegir pues aquella resistencia y que sea única que no tengamos que hacer ninguna operación más en el caso por ejemplo de la temperatura del radiador ¿cómo se podría calcular? pues muy sencillo como tenemos una resistencia de radiador ambiente que ya la hemos calculado y nos daba doce coma cinco grados centígrados pues simplemente esos doce coma cinco grados centígrados vatio hay que multiplicarlos por los tres vatios que vamos a disipar eso es fijo quitamos los vatios de aquí y los vatios de aquí y nos da tres por cinco quince me llevo una tres por dos seis y una siete y tres por una estrés o sea treinta y siete coma cinco grados de diferencia si eso se lo sumo a los veinticinco grados que ya tiene el ambiente pues tenemos que la temperatura del radiador alcanzará los cinco aquí siete doce me llevo una y sesenta y dos coma cinco es decir que estará muy cercana como veis la temperatura de la cápsula con radiador y eso viene a colación con lo que hemos indicado antes cuanto más pequeñita sea la resistencia térmica menor será la diferencia de temperaturas aquí la resistencia térmica es tan pequeña como cero coma cinco grados centígrados vatio por lo tanto tiene que haber una diferencia con tres vatios de uno coma cinco grados es decir la diferencia de aquí van a ser los uno coma cinco si cogemos el sesenta y cuatro pues sí que nos da exacto si cogemos sesenta y tres no bien pues con esto creo que hemos finalizado el ejercicio de radiadores hasta la vista hasta luego que nos da exacto Gracias.